Muy bien, muy bien chicos, vamos a platicar el día de hoy, la verdad es que me gusta grabar en las noches, generalmente es cuando hay un poco más de tiempo y donde está la oportunidad de poder llegar a ustedes, así que vamos a platicar hoy muchísimo el tema de poder pensar en un nuevo mediocampista, alguien nuevo en la parte de la delantera, así que ya les agradecemos muchísimo el día de hoy por el favor de su atención. Les invitamos a que obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir, que para nosotros es súper importante pues llegar a muchas personas y el día de hoy sí que estamos pues platicando este tema porque se habla muchísimo y digo ojito ahí con la situación, se habla muchísimo esta oportunidad de poder pensar y interesantemente en la llegada de un nuevo futbolista que valga la pena y que gestiona una unidad de fútbol importante. Se habla mucho el tema de Nicolás Benedetti, un futbolista el cual lo conocimos, personalmente lo conocí un poquito más pues por el tema de la América, por el tema de tener ahí una participación importante, pero después conforme pasa el tiempo y la situación, la verdad es que por ahí el tema pues se fue apagando un poquito, se va al Mazatlán y bueno, se habla muchísimo de la posibilidad de salida del futbolista. ¿Por qué Mazatlán? ¿Por qué una salida? Pues bueno, la verdad es que es más que evidente, es más que evidente esa situación, pues el equipo necesita la posible venta del club, la posible venta de ciertos futbolistas y es que honestamente no es un lugar donde pueda progresar Nicolás Benedetti. Así que hoy Cruz Azul, con la llegada de Tuca Ferretti, obviamente están pensando muchísimo en la reestructuración del club, pensando muchísimo en la posibilidad de llegada de nuevos futbolistas, de jugadores que puedan pues aportar un nivel de fútbol, un nivel de juego y bueno, la situación es bastante, bastante interesante. Así que hoy se ha estado viniendo esta parte para el club, se ha estado viniendo este tema respecto a las modificaciones que pueda haber y pues obviamente desea lo mejor en esa parte para el equipo. Pero sí que se vienen esos temas, ustedes déjenlo aquí abajito en las modificaciones que puedan venir y pues a desear lo mejor en esa parte para el club. También junto con ello quiero tocar el tema y puntualizar un poquito la posibilidad de poder pensar en la posible venta de ciertos futbolistas y es que por ahí se ha estado hablando muchísimo el tema de Uriel Antuna, un futbolista que también suena bastante, pero pues bueno, lo han colocado muchísimo como una de las opciones de posible salida también para el club. Y bueno, creo que esta parte también es inminente de tocar, ¿no? Se habla muchísimo la posible salida de nada más y nada menos que de Uriel Antuna, ahí yo creo también que es importante de mencionar y es que bueno, Uriel Antuna lo colocan como una de las opciones puntuales para poder salir personalmente del equipo. Creo en lo particular que Uriel Antuna es un futbolista que genera una idea de fútbol interesante, sí, pero también considero que genera mucha polémica y es algo que creo que en el club pues no ha venido bien últimamente, ¿no? Entonces, pues ya he estado hablando muchísimo de esta situación, ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios sobre qué es lo que piensan del tema de Antuna y pues a buscarles una nueva posición, ¿no? Una nueva oportunidad de llegada ahí para este equipo, ya creo que vale bastante la pena. Entonces, ya está la información que tenemos hoy principalmente del club, a desearles una muy buena oportunidad, una muy buena gestión y pues obviamente sea lo mejor ahí para una escuadra que sí o sí tiene que generar una idea de fútbol, ¿no? Entonces, está la información, nos vemos ya obviamente en otra de estas emisiones, así que pues obviamente pues ya nos estaremos viendo en la próxima, muchísimas gracias, por favor su atención, que estén de lo mejor y hasta la próxima, chao, chao.